Una nueva historia en el béisbol tabasqueño inició este 1 de abril con la inauguración del nuevo Parque Centenario 27 de febrero. Ante un abarrotado inmueble y un extraordinario espectáculo se aperturó el coloso de Atasta que lució su nueva cara, mostrando su comodidad y extraordinarias instalaciones a beneficio de todos los amantes del rey de los deportes en el Edén Mexicano. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, junto al gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, y el presidente ejecutivo de Olmecas de Tabasco, Gonzalo Medina, develaron a las afueras del estadio la placa conmemorativa de su inauguración. Como invitados especiales estuvieron el histórico ex Grandes Ligas, Vinicio Castilla, así como Luis Ignacio Chicote Ayala y los campeones de 1993, comandados por Juan Navarrete. Además, el histórico ex Grandes Ligas, Mariano Rivera, lanzó la primera bola ante la euforia de los tabasqueños. El tigre de las gaviotas, Juan Pablo Ramas, fue el encargado de lanzar por Olmecas de Tabasco y pasó a la historia como el pitcher en la reinauguración del nuevo santuario del béisbol en el estado. Pues la verdad, muy bonito porque, pues, en mi caso, desde pequeña mi papá me traía y para mí es muy bonito ver esto, cómo quedó remodelado, ¿no? Y la verdad, está muy bueno el ambiente. ¿Apoyar el equipo para que sea campeón este año? Así es, esperemos y que este año sí sean campeones porque siempre nos engañan nada más. Oiga, se ve, se ha preparado bastante bien el equipo y además esto es un impulso para ellos, el nuevo estadio y que haya abarrotado la afición. Bueno, así es, pues, tienen todo el apoyo de la afición, siempre lo han tenido y ahorita creo que hay más todavía y, pues, esperemos que sí ganen. Esto nos hacía falta, a la familia tabasqueña le hacía falta venir a divertirse y el estadio, el Olmeca Stadium, el Olmeca Stadium quedó de maravilla. Realmente es una buena salida para todas las familias, para que se diviertan y la pasen de lujo. ¿Cómo ves al equipo? ¿Vas a ser campeón esta temporada? Pues, si Mariano Rivera nos da la bendición, vamos a ser campeones porque esto que acaban de hacer de traer a Mariano Rivera es único. Esto nunca había sucedido y si él nos da la bendición, podemos ser campeones. Visitamos el de Veracruz, visitamos el de Los Diablos Rojos, pero este no tiene nada que pedirle a los demás. Muy buenas instalaciones, muy buen servicio. Creo yo que los tabasqueños estamos más que contentos por tener ahora este estadio que va a ser una insignia para todos los tabasqueños y para todos aquellos que nos visitan. Olmecas de Tabasco a apoyarlo para que sea campeón. Por supuesto, al 100% somos Olmecas de Tabasco, somos tabasqueños. Contento de inaugurar un nuevo estadio y creo que hoy 30 años después de haber sido campeón vamos a repetir el campeonato por fin. Oye, muchas personalidades, la verdad que es otro ambiente con este nuevo estadio. Claro que sí, una sorpresa Mariano Rivera, un ex Grandes Ligas, superestrella, que venga aquí a nuestro estadio es bueno siempre. ¿Cómo ves al equipo este año? Bien, lo veo bien. Creo que por fin se acaba la sequía.